Aficionados que viven la intensidad del fútbol. El silbatazo de Ronald Gutiérrez y la música de viento para el equipo de Honduras Funes. Y esto se vale. Y Dolmo es un hombre que conoce el fútbol mexicano, llegó bien. Servicio apretado, la tiene Claudia. La salida por el capri, tiene por el lado izquierdo descubierto Luis Flores. Ya se tardaron en darle. Desmarca Luis García. Prefieren corto. Vale, Jó García, es que sobre Mbris, juega con Luis Flores. Jugador rotinegro que hoy sale como orquestador. En la posición que jugó Calindo ya en El Salvador. Robó Smith, llegó deficiente a la pelota, la tiene Ramírez Perales. Busca al Beto García, este bien, este veteranazo. José Mauricio Funes del España. Añé, veterano ahí, siendo un poquito tironeado, se tocó la parte de la cadera. Viene a Briss. Bien, Ramón Ramírez. Es un hombre que sabe ir. Vamos a ver si encabe. Mete el servicio. Cabezazo, gol de Flores. Gol de México. Luis Flores llega. En el medio se venicio, da una cabriola en el aire. Y mete el cabezazo confundente en posición incómoda, moviendo todo el cuello y cambiando la trayectoria. Juan golazo de Luis Flores. Minuto 30, segundo tiempo, gana México 1 por 0. Luis García. Y le entrega para donde está Aspe, tiene Raúl Gutiérrez. Aspe para Hugo Sánchez. Hugo se carga en la devolución. Aspe a base de fuerza. Aspe llega. Penalti. Penalti. A base de lucha, a base de esfuerza. Aspe llega y le comete el penalti. Tocayo estaba muy cerca. Qué gran jugada de Alberto García Aspe, poniendo un corazón al frente. Y Hugo es el que pidió la pelota. Él la va a cobrar. El Armino Rivero. Viene Hugo. El disparo. Fosa 0. Lo metió. Así que Hugo Sánchez hace de un tiro de penalti una jugada fácil. Pero solamente cuenta cuando el balón entra. Así que Hugo Sánchez establece el segundo. La pide ahora aquí en Benjamín Galindo que acaba de entrar. Se la da Ambriz. Ambriz en un disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! 3 a 0. ¿Dónde la metió? ¡Qué golazo la Lotrelles! Surge de un tiro de esquina. Esta jugada. A dos toques. El balón para Ambriz que como viene para dispara. Esta toma que permite ver el disparo de frente de Ambriz. ¿Dónde mete la pelota? Gana México el partido Raúl. Ahí te dejo. Se acabó. ¡Qué golazo de Nacho Ambriz! ¡Golazo! 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 Gracias.